Gracias, buenos días. Primero que nada, presentarme, mi nombre es Isabel Alfaro Morales, no soy integrante de la comisión, sin embargo, como mujer y viendo la problemática de mi distrito en el estado de Hidalgo, pues es por eso que estamos aquí acompañándoles. Felicitar a la diputada Wendy Griseño por darnos esta oportunidad de estar aquí con ustedes y además a usted, doctora, que accedió a venir a platicar con nosotras, dada toda la problemática que tenemos, que estamos padeciendo hoy las mujeres en este país, que más que nunca estamos siendo violentadas. Así que cualquier acción que se pueda emprender, nosotros estaremos acompañándola y seguramente uniremos todos los esfuerzos para apoyar a todas las mujeres. Comentarle que ayer que platicábamos con la diputada Wendy, descubrimos que en el estado de Hidalgo solamente tenemos un refugio. Esto quiere decir que, bueno, en mi distrito tenemos a muchas mujeres que están siendo violentadas, no contamos con un refugio. Y lejos de pensar en cerrarlos, a mí me encantaría poder ver la posibilidad de que pudiéramos tener uno en mi distrito para poder apoyar a estas mujeres que están sufriendo esta violencia. Por otro lado, decirle que nosotros queremos estar cerca de ustedes. Hemos estado en este tiempo tratando de acercarnos a todos los secretarios de Estado, a las directoras de diferentes instituciones y pedirles que nos apoyen, que nos hagan ser parte de este instituto, que queremos llevar todo lo que ustedes tengan en esta agenda en favor de las mujeres, podamos llevarlo a cada uno de nuestros distritos, porque es ahí a donde nos necesitan las mujeres, que nos den esa apertura, que nos den oportunidad de visitarlas en sus oficinas, que nos fortalezcan con esta agenda y que nos den la oportunidad, repito, es reiterado, que nos puedan abrir la posibilidad de llevar todos los programas y proyectos que ustedes tengan en el distrito de verdad. Estamos tan comprometidos como nuestro presidente de la República a que todo mejore nuestro país. Hay cambios, muchos cambios, y los cambios de repente nos desequilibran, nos hacen que entremos en duda y demás, pero nosotros confiamos en que cada una de las acciones que se realicen van a ser para la mejora en la calidad de vida, no solamente de las mujeres, sino de todos los que habitamos este bello país de México. Así que finalmente, pues eso es lo que yo quería comentar y que pido encarecidamente que nos puedan dar la oportunidad de conversar con ustedes y platicarles un poco acerca de cada uno de nuestros distritos, porque finalmente nosotros somos la voz de ellos, somos sus representantes y ellos esperan que nosotros tomemos acciones importantes para poder cambiar poco a poco su calidad de vida y en especial de las mujeres. Muchísimas gracias. Gracias diputada. Sigue la diputada Lucía Riojas.